Es lo que creo, pienso, en mi opinión, que la religión no ha hecho más que mal a la humanidad. Obviamente es algo resultado, la fe fue de contagio, a veces yo pienso que la fe fue todo, que uno recibió y otro simplemente no. ¿Por qué pienso que verdad? Porque hay personas que tienen fe en algo que lo hace ser mejor persona. ¿Qué pasaría si estuviera frente a Dios con la oportunidad de poder arrepentirme? Conseguiría su perdón a pesar de que fallé, humillé y viví sin afligirme. Mantengo un claro de que nadie es perfecto, más perfecto, aquel que acepta es imperfecto. Miles de palabras cubren una acción y una acción mata miles de palabras. Expresarme entre rimas, hip hop y baladas, rimas que sean sinceras, no que vengan disfrazadas. ¿Qué pasaría si el amor fuera el odio, el odio fuera amor? Viviríamos mejor, ¿no? Porque es más fácil amar a ser amados, más difícil olvidar. Aunque te hayan olvidado, no se confían y aunque vengan una guía, aunque ellos corran tu sangre, se convierte en una arpía porque aquí todos sangramos. Nadie es invencible y del corazón lloramos porque nadie es insensible. ¿Por qué te extrañan cuando ya no vives? Miles son las promesas, pero tú ya no existes. Es como el año que pasó, ya solo te fuiste. Recuérdale en dos tiempos que ahora son bastantes tristes. ¿Y cuántas voces nunca fueron escuchadas y talentos cuando fueron rechazadas? ¿Qué pasaría si estuviera ahí? Justo al lado de ti, juntos miramos del cielo lo que pasa en el suelo. ¿Qué pasaría si estuviera ahí? Justo al lado de ti, juntos miramos del cielo lo que pasa en el suelo. Tengo amigos, ganan plata en encargos, prefieren fumar blondes antes que comerse algo. Y en ocasiones con ellos tomo un trago, al pesar en su futuro el trago me sabe amargo. No es el sabor, su elección, su mal camino, nada puedo hacer, solo os creamos el destino. No todo es latano, todos son leales, muchos los farsantes pretendiendo ser reales. No tengo fe ni aunque se trate de mí mismo, miles de las preguntas y asistí a un catecismo. Religiones quieran lavar tu mente, lo que no te mata te jode mentalmente.